Yo siento que cuando hablan en las redes, en las noticias, hablan de la Carla periodista, de la Carla Internacional, pero no hablan de la Carla mamá, no hablan de la Carla esposa. Entonces, yo no quería recordar que ella era más que periodista, era mujer, era una gran mujer, me consta que era una gran mujer, hacía mil y un cosas para cumplir su rol como tal, y no lo hacía por compromiso, lo hacía por amor, un amor que nunca me lo negó, nunca se lo negó a Marito. Entonces, yo hoy aquí le quiero pedir perdón por todo lo que no le pude dar, había tantas cosas que ella me pedía, que no eran materiales, me pedía tantas cosas como, barrio, tenéme un detalle, traeme una rosa un día. Con la emoción a flor de piel y la voz entrecortada, el compañero de vida de Carla Turcios, hizo un esfuerzo notable para dar su testimonio en el entierro de la madre de su hijo, asesinada cruelmente el pasado fin de semana. Luego el padre de la periodista fue el encargado de enviar un contundente mensaje a las autoridades. Pedimos, digamos, en nombre de la familia Turcio Hueso, o Hueso Turcio, se haga justicia. Hago una petición nominal y pública a todos los medios, por ser periodista, mi hija, y que un día, hizo un trabajo para este pueblo, en beneficio de la libertad de expresión. En el campo santo capitalino, donde descansarán los restos mortales de la comunicadora, se hicieron presentes familiares y amistades, quienes pidieron un cese a los tiempos violentos que atraviesa el país. Porque todos los que estamos aquí estamos expuestos, y hay que pedirle a Dios, sobre todo por su familia, por cada uno de los que estamos aquí, independientemente de la religión de la que seamos, yo quiero pedirles que humildemente, como colegas, como compañeros, como amigos, recemos la oración que nuestro Señor nos enseñó, diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Nos han robado parte de nosotros. Como decía el joven acá, no es cuestión de gobiernos, no es cuestión de partidos, es cuestión de nosotros mismos. es cuestión de que pensemos, que comencemos ya, a darle vuelta a las cosas, a valorar la vida. Este fue un día para llorar la muerte de Carla. Luego, llegará el día de pensar en hacerle justicia. Con imágenes de Edgulinares, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.